Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María. Muy bien pues, con las nueve de la mañana, vamos a dar inicio al bonito programa de nuestro hermano, diácono José Reyes, con el bonito programa, compartiendo la fe, tomando café, con el diácono José. Nos vamos a saludar y ojalá que le haya ido muy bien allá en en Newport Beach, a donde fue a pasar un buen tiempo de vacaciones. Damos la bienvenida entonces. Muy buenos días, hermano diácono. Buenos días, buenos días a todos. Espero que estén disfrutando esta hermosísima mañana que el Señor nos ha regalado un día más para darle honor y gloria y también para pedirle perdón por nuestros pecados. Es una oportunidad más que nos da cada día de podernos reconciliar con él. Sí, gracias a Dios, me fue muy bien allá en el en el tiempo que estuvimos. Fue una semana más o menos que estuvimos allá por Newport Beach. Les compartía el martes que tuve la oportunidad de visitar lugares que nunca había visitado. He vivido en California ya por este año voy a cumplir 40 años de vivir en California y habían lugares que nunca los había visitado. Por ejemplo, la misión de San Juan Capistrano. Estuvimos en la misión. Fuimos a un pueblito pequeño llamado San Clemente. Muy hermoso, muy hermoso. Estuvimos en la playa y en el en el muelle que tienen ahí. Visitamos otras playas como Huntington Beach y a... Redondo Beach, ¿no? No, ahí sí no fuimos. Fuimos a Laguna, Laguna Beach. Fuimos también a a Sail, Sail Beach, creo que se llama. Ahí tuve la grata oportunidad de 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 juntarnos a cenar con mi sobrina, hija de mi hermana, mi hermana, la menor. Entonces, tuvimos la oportunidad porque ella vive en Long Beach y nos quedaba, pues, más o menos en medio del camino. Así es que tuvimos la oportunidad de compartir un momento muy agradable con ella. Ahí, pues, en... Oye, que dijo que San Clemente, un pueblito muy bonito, yo solamente de pasada, porque como ahí es un un este retén. Sí, por lo general, todos esos pueblitos de por ahí, yo los conocía de nombre, nada más. Sí, sí. Porque uno va para San Diego, ¿verdad? Los miran los nombres, pero nunca nos paramos, nunca nos detenemos. Fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. Vale la pena no salir de vez en cuando. Sí. Y poder conocer pueblos que ni siquiera se imaginaron. Sí. Se imaginaba uno que estuvieran tan bonitos. Me da mucho gusto que haya regresado con bien y que se hayan divertido y buen clima, ¿no? ¿Perdón? Buen clima. Fíjese que en ese sentido, digamos que no. Estuvo muy bien el clima, pues, porque estuvo, estuvo bien, pero una de las razones por la que mi esposa y yo vamos a estos lugares es porque a ambos nos gusta el agua, el mar. Nos gusta pasar un día completo en la playa, caminando por la playa, metiéndonos al agua en la playa, en el mar, pues, pero no, estaba muy frío. Sí, sí. Estaba muy frío para hacer eso y no, no lo pudimos hacer en esta oportunidad. Pero sí, sí, ya estamos planeando otro viaje. De hecho, este año que viene, cuando mis nietos estén de la vacación de Pascua que le dan en las escuelas, lo que le llaman el Easter Break. Y vamos a reunirnos con, espero yo, pues, con mis tres hijos y sus respectivas familias. Vamos a planear una, una semana, pues, en, en Orlando, Florida. Así es que vamos a, vamos, ya, ya, ya le estamos programando. Está grande el sabor a los viajes. Sí, ya le estamos, porque sí hay, cuando ya se trata de coordinar, somos un grupo de once personas en total. Y ya cuando se, se trata de programar algo así, pues, sí, hay que hacerlo con tiempo para que todos aparten las fechas, vayan pensando en avión, el hotel, pues, sí, lo tenemos ya, ya asegurado y todo eso. Así es que, gracias a Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, esta mañana, compartiendo la fe, tomando café con el diácono, José, espero que ya tenga listo su cafecito, su té, su champurrado, su chocolate, su vasito de agua, aquello que vaya a tomar con nosotros en esta mañana para compartir nuestra fe. Recuerden que el programa de los jueves es un programa para que ustedes participen también. Sé que por Facebook hay personas que nos están escuchando y no solo nos escuchan, sino que también, pues, nos miran aquí en cabina. También las personas que nos escuchan por medio de la radio o por medio del internet. Este programa es para ustedes. Este programa es para que ustedes hablen, hagan preguntas, hagan comentarios, todas aquellas cosas que ustedes han querido preguntar acerca de la fe católica y nunca se han atrevido a preguntarla. Aquí estamos para tratar de contestarla. Que conste, quiero aclarar algo. No es que yo tenga todas las respuestas, no es que yo sepa todo lo que haya que saber para poder contestar. Dentro de lo poco que yo conozco de nuestra fe, les puedo contestar lo que yo conozco. Y lo que no sepa cómo contestarlo, yo me comprometo a averiguarlo y traer la respuesta la siguiente semana. Puedes esperar. Y habrá preguntas que a lo mejor se necesita extenderse y se dejarían para un próximo programa y explicarles muy bien cualquier duda que. Así es, sí, hay preguntas que a veces vale la pena tomarse el tiempo para hablar y eso nos puede ir dando la pauta para temas de otras sesiones de los de los jueves que es en la 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 que hacemos los jueves. Los martes se llama el camino de la oración y los martes nos dedicamos más que todo hablar de diferentes maneras de oración que por cierto estoy muy contento me comuniqué con los coordinadores de talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga porque hace como unas dos o tres semanas que platiqué un poco de talleres de oración me me preguntaron si podíamos traer los talleres aquí a Modesto y si ya me puse en comunicación con ellos y y si están dispuestos a venir aquí a Modesto a a a a talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga así es que voy a voy a estar coordinándolo con con mi hermana Victoria verdad porque ella fue la que la que me llamó pues para para ver si podíamos coordinar el el estos talleres así es que en estos días me comunico con ella y y primero Dios ahí para finales de agosto perdón finales de julio o principios de agosto podríamos tener ya pues un un taller de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga que déjenme decirle yo lo viví esos talleres allá a principios de los años noventas yo me moví a Modesto en el año noventa y y precisamente fue en el año noventa donde estuvieron aquí talleres de oración y vida en San Están Islaos y en otros lugares del del área y luego nos quedamos con otras personas nos quedamos a cargo de talleres de oración y vida y por muchos años pues lo estuvimos haciendo aquí en Modesto así es que me encantaría que volvieran y que tengan la oportunidad muchas personas yo le debo a talleres de oración y vida mi situación espiritual actual yo tuve una para mí talleres de oración y vida fue me ofreció ese cambio que yo necesitaba en mi vida así es que más información cuando ya estemos más conocedores pues de de cuando lo podamos llevar a cabo el curso se llevaría a cabo con personas que van a venir a darlo personalmente y se va a tomar. Correcto esta persona vendría del área de la bahía vendría a darnoslo acá por eso tenemos que decidir las logísticas pues la cuál es el mejor día para hacerlo son 15 son 16 sesiones 15 de las sesiones son de dos horas por semana y una sesión es un retiro de todo un día. Verá que es la última sesión que es la una sesión de retiro lo que a mí me gustaba muchísimo me gusta muchísimo de talleres de oración y vida es que está abierto para todas las personas que quieran participar y no hay ningún compromiso de que digan oh pero es que no yo ya tengo un ministerio y no me puedo salir y por ahí he escuchado que hay un ministerio que no deja que sus que sus miembros vayan a otras cosas porque no si son de aquí no pueden andar es una lástima que todavía pensemos de esa manera pero talleres de oración y vida está abierto para todos porque ahí no hay compromiso de quedarse que van a que van allá a cambiar de ministerio o van no es una oportunidad para aprender diferentes maneras de orar así como para aprender sobre la vida la vida diaria por eso se llaman talleres de oración y vida claro el este el el título no taller de oración quien no necesita aprender ahora así es y así es y quien no necesitamos ayuda en nuestra vida hay hay sesiones muy fuertes en talleres de oración y vida hay sesiones muy fuertes hay una sesión acerca del perdón ay 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 qué hermosa esa sesión y nos llama y nos lleva a a perdonar nos lleva a algo muy hermoso entonces de eso le vamos a estar informando a su debido tiempo cuando ya tengamos un poco más de información bien mis queridos hermanos como en este programa se trata de compartir la fe tomando café con el diácono jose el martes surgió una inquietud acerca de de las próximas elecciones en este país y hablaba yo un poco acerca de un documento de los obispos de los eeuu donde nos llaman a formar nuestra conciencia formando nuestra conciencia para ser ciudadanos fieles ciudadanos fieles entonces me gustaría hoy pues pasar algún tiempo en el programa de hoy compartiendo con ustedes una nota introductoria de este de este documento fíjese el documento se llama formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y esta nota introductoria de hecho esta la saqué del sitio de los obispos de los eeuu el us ccb punto org que es la conferencia de obispos católicos de los eeuu y está en español el documento y de hecho estos son seis documentos de una página que son como para insertar en los boletines de las parroquias para que haya haya información en todas las parroquias esta es la nota introductoria del documento y dice comienza diciendo miremos el modelo del buen samaritano es un texto que nos invita a que resurge a nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero constructores de un nuevo vínculo social es un llamado siempre nuevo aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social su tejido de relaciones su proyecto humano esto viene de un documento del papa francisco que se llama fratelli tuli que es sobre las relaciones sociales y personales o fraternales verdad en las relaciones que debemos de tener unos con otros de ahí viene esta 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 introducción como católicos y estadounidenses tenemos la bendición de poder participar en la vida política y pública de nuestra nación nuestras libertades respetan la dignidad de las personas y sus conciencias y nos permiten unirnos por por el bien común por lo tanto las temporadas electorales deben llevar un sentimiento de gratitud y esperanza nuestro amor por este país nuestro patriotismo propiamente nos impulsa a votar fíjese todos los que tenemos la bendición de ser ciudadanos de este país y que tenemos el derecho al voto debemos de ejercer ese derecho al voto y si no soy ciudadano aunque tengo o más bien dicho aunque no tengo ninguna ningún impedimento para hacerme ciudadano entonces yo lo animo a que busque la ciudadanía de este país si está viviendo en este país y se puede hacer ciudadano es responsabilidad de nuestra fe también el participar en los procesos civiles y públicos de esta nación que nos ha acogido que nos ha dado la oportunidad de vivir aquí conozco muchas personas que dicen no es que yo no me hago ciudadano porque yo todavía me considero ciudadano de mi país y que yo mi país no lo voy a abandonar que yo nunca voy a dejar oiga yo nunca voy a dejar de ser salvadoreño yo nunca voy a dejar de querer a mi querido el salvador nunca voy a dejar de llamar a el salvador mi madre tierra pero yo salí del salvador hace 40 años he vivido en este país ya casi por esos 40 años entonces yo ya no voy a regresar a vivir a mi querido el salvador por eso ahora yo tengo la responsabilidad de participar en este país como ciudadano de este país y ejercer el voto eso es lo que los obispos nos nos animan a hacer en este documento que se llama formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y si ya quiere decir que ya tiene más tiempo viviendo aquí que en su país tengo más tiempo viviendo aquí que lo de lo que viví en el salvador aunque de todos el terruño es el terruño claro y lo voy y lo visito y me encanta me reúno con familia me reúno con amigos que todavía pues mantenemos comunicación comunicación con ellos pero es este el país que me ha dado la oportunidad de formar un hogar de tener raíces en este país puesto que ya tengo aquí tres hijos ya tengo nietos tengo amigos tengo mi familia eclesiástica bueno en fin pues pues ya familia eclesiástica universal hay espacio para la buena pregunta claro que sí sí me dice esta hermanita que me llamó de por allá de del lado de winton merced por allá de la parte sur dice que ella ha estado yendo a una misa que se celebra en latín en nuestra señora de la asunción de que turlock y está tiene una duda de que si será estará bien estará mal está permitida por la dice que todavía sacerdotes celebran la misa de espaldas al pueblo y de frente al altar la misa en latín no es la forma ordinaria de la misa a partir de vaticano segundo salió el novo ordus que es el nuevo orden que es la misa dada en el idioma que la gente habla verdad entonces la misa en latín el papa francisco ha sido muy claro que la misa en latín no es la forma ordinaria es permitida si si es permitida verdad para con el esfuerzo de buscar la unidad desafortunadamente muchas personas que asisten a la misa en latín creen que esa es la única manera la verdadera misa y que en lugar de buscar unidad en la iglesia buscan una separación de la iglesia pero está permitida la misa en latín en la iglesia católica romana si está permitida pero así del obispo pero se requiere permiso del obispo para poderla hacer está en la aquí en esta diócesis me parece que está esta iglesia de la asunción es más de la comunidad portugués algo así pero yo he ido ahí no no sabía que también se celebraba misa en latín porque me parece que en san jose aquí en modesto también aquí en modesto la iglesia de san jose aquí en modesto tiene tiene una misa en latín los domingos también yo pienso que se puede asistir de una manera open mind dices como no es la santa misa y se es al mismo jesús que se ofrece a nosotros y que se celebraba así antes del concilio vaticano segundo no está prohibida pero también no menospreciar la misa que precisamente se se quiso hacer en el idioma de cada pueblo para que nos entiendan mejor vaticano segundo hubo otro otro pentecostés el espíritu santo descendió sobre los obispos que estaban reunidos pues en en el concilio vaticano segundo y les dio ese esa el don de lenguas eso le llamo yo el don de lenguas es decir a la iglesia le dio el don de lenguas para que para que proclame el evangelio para que celebre la eucaristía para que todas las liturgias de la iglesia se celebren en el lenguaje que la gente entiende que la gente habla a diario quien de nosotros habla latín a diario ninguno de nosotros yo en lo personal no tengo memoria de aunque me imagino que de en mis años primeros de mi infancia mi madre pues nos llevaba a misa y en esa época todavía era la misa en latín pero yo personalmente no tengo memoria de de la misa en latín no he asistido a ninguna misa en latín recientemente y qué bueno que la hay para aquellos que sientan el llamado que quieran asistir pero el la misa ordinaria dentro de la iglesia católica romana es la misa en el lenguaje del pueblo fíjese que debemos yo tan segura estoy que si fue una una derrabamiento del espíritu santo porque escuchamos la misa en nuestro propio idioma y es más provechoso para nosotros también escucharla en nuestro propio idioma y compartir por ese 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 este contacto a orar juntamente con el sacerdote y saber lo que estamos diciendo porque yo recuerdo que todavía había una ciertas personas que no no escuchaban la misa aunque ya ya era en español leían si empezaban el rosario si no es una pena es una pena porque en lugar de buscar unidad a veces algunas personas no todos en lugar de buscar unidad buscan separarse buscan una separación y y ahí andan pues de que no que la misa en latín es la única misa válida que la única que es el mismo cristo que se ofrece y y el y el vaticano segundo y los papas después de vaticano segundo han sido claros la iglesia fue reformada en vaticano segundo y nosotros somos parte de la iglesia y en comunión con la iglesia bendito sea dios de nuevo que no la han prohibido ver así se permite tiene ciertas regulaciones de cómo se debe celebrar la misa en latín cuándo cómo y dónde hay regulaciones para eso verdad pero bien vamos a continuar con la formando nuestra conciencia dice continúa este documento diciendo pero al parecer las temporadas electorales son cada vez más una época de ansiedad y prueba espiritual la retórica política está cada vez más llena de ira y busca motivar principalmente a través de la división y el odio el miedo puede ser una herramienta eficaz para recaudar dinero las discusiones más encendidas en línea suelen obtener la mayor cantidad de clics demonizar al otro puede ganar votos fíjese yo a veces cuando escucho las campañas políticas los anuncios y digo yo por qué será que en la campaña política si yo estoy corriendo digamos que si yo estuviera corriendo para un puesto público en lugar de promover aquello en lo que yo creo aquello que yo propongo como un plan de trabajo si soy electo por qué será que la mayoría sólo se dedican atacar atacar a los contrincantes atacar apuntar lo malo que los otros tienen a meterle miedo a la gente sobre la otra persona pero no hablan de lo que ellos van a hacer no hablan de su récord no hablan de de lo que ellos ya han hecho por el pueblo en beneficio del pueblo hay una expresión muy común cada vez que vamos a tener elecciones y le preguntan a veces los los periodistas a la gente así en la calle y le andan preguntando está usted mejor hoy que hace cuatro años para mí esa es la pregunta equivocada porque no se trata de si yo estoy mejor hoy que hace cuatro años la pregunta que nos debemos de hacer es están hoy mejor los más desafortunados aquellos a quienes los más vulnerables los pobres los indigentes los inmigrantes los niños aún no nacidos los trabajadores del campo aquellos que los los presos el sistema de la justicia están ellos mejor hoy que hace cuatro años esa es la medida como debemos juzgar cómo va progresando porque si ellos están mejor todos vamos a estar mejor todos vamos a estar mejor entonces no es cuestión de si yo estoy mejor que hace cuatro años es cómo están los más necesitados están ellos mejor hoy que hace cuatro años esa es la pregunta que nos debemos hacer pero de nuevo parece que cuando hay elecciones nos nos atacan por todos lados con criticando a las otras personas que van están corriendo también en lugar de decir yo tengo este récord yo he hecho esto y voy a trabajar en esto cómo voy a trabajar en esto haciendo esto 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 y esto y cuál ha sido mi récord de cumplir las promesas porque hay dios santo nos dan una de promesas en los tiempos electorales y a la hora de que la gente son electas se olvidaron de las promesas entonces hay que tener eso eso nos debe de ayudar para ir formando nuestra conciencia para ir formando nuestra conciencia continúa este documento diciendo proponemos una vez más el marco moral de formando la conciencia para ser ciudadanos fieles precisamente como pastores inspirados por el buen samaritano con la esperanza de vendar estas heridas y sanar estas amargas divisiones este documento no se basa en personalidades ni partidismos ni en el último ciclo de noticias ni en las tendencias en las redes sociales más bien refleja el papel perenne de la iglesia en la vida pública al proclamar principios eternos el valor y la dignidad infinitos de cada vida humana el bien común la solidaridad y la subsidiariedad no saben bien lo que significan estos entonces los invitamos a que lean este documento formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y aprender más fíjese lo que lo que las áreas que cubre este documento verán el valor y la dignidad de cada vida de cada ser humano el valor y la dignidad de los niños no nacidos el valor y la dignidad de los niños en su crecimiento el valor y la dignidad de los jóvenes el valor y la dignidad de los adultos el valor y la dignidad de los ancianos el valor y la dignidad del matrimonio el valor y la dignidad de la familia son 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 principios eternos, son principios que la iglesia ha proclamado desde el principio y no va a dejar de proclamar mientras exista el tiempo. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Decir que la iglesia va a existir hasta el final de los tiempos. Luego está también el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, si queremos aprender un poco más de cada una de estas cosas, entonces cada uno de nosotros deberíamos de leer este documento. El documento entero tiene como 35 páginas. El documento entero tiene como 35 páginas. Esto que estoy leyendo aquí es nada más una introducción al documento. ¿Qué es con lo que comienza? Son las primeras dos páginas del documento. Permitir que sus conciencias se expandan y se formen con estas reflexiones puede darles la paz. Señalan el desafío de Jesús de mostrar misericordia a los necesitados, tal como lo hizo el buen samaritano. Como escribe el Papa Francisco, en efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? La pregunta que nos hace el Papa Francisco en este documento, Fratelli Tutti, se llama ese documento que él escribió. ¿Somos capaces de inclinarnos para sanar y para curar las heridas de los demás? ¿O somos como los otros que pasaron a la par del que estaba caído y herido y lo ignoraron? Uno porque no puedo tocar las cosas impuras. Otro porque estoy muy ocupado y no puedo poner, no puedo, no porque voy rápido a este compromiso. Un samaritano que no era ni del área. Samaritano es porque viene de Samaria, ¿verdad? Porque era de Samaria, por eso se le llamaba samaritano. Y ahora, a veces hasta llamamos buen samaritano a cualquier persona, aunque no sea que esté haciendo un bien para los demás. Que esto esté en nuestros corazones cuando hablemos de la política y tomemos decisiones políticas. Hablar de la política y tomar decisiones políticas es obligación y responsabilidad de nosotros como católicos. Algunos podrían sentirse tentados a decir, Sí, claro, seremos nosotros quienes ayudemos promoviendo el bien y oponiéndonos al mal. Pero cuando nos enfrentamos a tanto bien en riesgo y tanto mal, es un gran desafío evitar el miedo y la ira. Es un gran reto el no sentir miedo y no sentir cólera contra lo que está pasando. La amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad porque ataca directamente a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y sin voz y destruye, fíjese, ponga atención a este dato, y destruye más de un millón de vidas al año, solo aquí en nuestro país, los Estados Unidos. Un millón de niños, más de un millón de niños son abortados en los Estados Unidos al año. Otras amenazas graves a la vida y la dignidad de la persona humana incluyen la eutanasia. Es decir, fíjese que ahora hay proyectos de ley. Fíjese, la eutanasia comenzó con darle la opción a los que están desahuciados por alguna enfermedad de encontrar la muerte asistida. Es decir, llega un doctor, le pone una inyección y ahí muere. ¿Por qué? Porque la persona supuestamente tomó la decisión de que ya no quiere vivir porque ya su enfermedad es terminal, están desahuciados. Ahora hay proyectos de leyes que cualquier persona que ya no quiera vivir, aún así no tenga ninguna enfermedad terminal, pueda recibir la eutanasia. Son amenazas, amenazas de nuestro tiempo. Aquí en California no, no existe la ley todavía. Yo creo que aquí en California es donde quieren poner, no, la eutanasia sí existe en California. Sí, pero para personas que están graves. Pero creo que es aquí en California donde está iniciándose este otro proyecto de ley. No estoy seguro, no estoy seguro dónde es, pero sí es aquí en Estados Unidos. Porque yo supongo que hay una persona, no sé si era residente aquí de California, que tuvo que irse a otro estado, en Idaho, donde sí se lo permitían. Ella llevó sus pastillas que ya le había dado el doctor para elegir el momento en que ella quisiera irse. Sí. Se fueron a vivir por allá los meses que ella había elegido para estar todavía aquí en la tierra. Cuando ella decidió, dice, ahora es el momento. Fíjese que me voy a informar más, porque yo tenía entendido que sí era permitido en California, pero no lo puedo asegurar de hecho. Pero voy a informarme más para ver cómo es que está California con respecto a la eutanasia. Entonces dice acá, otras amenazas graves a la vida y la dignidad de la persona humana incluyen la eutanasia, la violencia armada, el terrorismo. La pena de muerte y la trata de personas, el tráfico humano, la trata de personas. También, fíjese, también, hermanos, también está la redefinición del matrimonio y el género. Ahora, el matrimonio y el género lo están redefiniendo. Las amenazas a la libertad religiosa en el país y en el extranjero. La iglesia está siendo atacada, atacada. La falta de justicia para los pobres, el sufrimiento de los migrantes y refugiados, las guerras y hambrunas en todo el mundo, el racismo, la necesidad de un mayor acceso al cuidado de salud y la educación, el cuidado de nuestra casa común y más. Todos estos amenazan la dignidad de la persona humana. Y que conste, también hay que hablar de la educación, porque ahora en las escuelas les están enseñando desde pequeños a nuestros hijos todas las cuestiones del transgénero, todas las cuestiones de redefinir el género, todas las cuestiones del homosexualismo, todas las cuestiones se las están enseñando ya desde pequeños. Y hay maestros que se quejan que no pueden ellos oponerse a eso porque pierden sus trabajos y hay una gran persecución para aquellos que quieren ejercer su conciencia. Porque fíjense que se supone que, por ejemplo, una enfermera que no quiera participar, o un enfermero que no quiera participar de los abortos porque su conciencia no se lo permite, hasta hoy todavía eso está protegido. La conciencia viene primero, aunque ya hay lugares donde la conciencia ya no la toman en cuenta para este tipo de cosas. Así que precisamente, cómo promovemos el bien y nos oponemos al mal, es parte esencial de responder al llamado del Señor de ser discípulos. O sea que parte de ser discípulo, parte esencial de ser discípulos es responder y actuar y participar en el proceso político de nuestro país. Como nos recuerda San Pablo, no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras siempre sean buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Palabra de San Pablo en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Por lo tanto, el Papa Francisco nos exhorta a un auténtico diálogo y apertura a los otros. Mediante el cual podamos ser sinceros y no disimular lo que creemos sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos. Fíjese que a veces hay una expresión que tenemos bien común. Cuando nos reunimos en familia o con los amigos, decimos de religión, de política y de fútbol, mejor no hablemos porque no nos ponemos de acuerdo. Oiga, de política y de fútbol yo estaría de acuerdo. A lo mejor pues no conviene. Pero de todas maneras, pongámonos a pensar ¿por qué es que no podemos hablar de esos temas cuando estamos reunidos? Porque terminamos enojados, terminamos en pleito. ¿Por qué? Porque no somos capaces de dialogar. Porque mantenemos mi posición firme y no soy capaz de escuchar el punto de vista de la otra persona. El diálogo se trata de escuchar, dar el respeto y dignidad a la otra persona que exprese su punto de vista y que se me dé a mí el respeto y la dignidad de expresar mi punto de vista. Pero ojalá que cuando tengamos esos diálogos lo podamos hacer exponiendo nuestro punto de vista y no criticando el otro punto de vista. Porque entonces ahí es donde viene el problema. Por eso es que no podemos conversar sin terminar en pleitos a veces cuando ocurren estas conversaciones. Debemos considerar no solo las posiciones de los candidatos sobre estas cuestiones sino también su carácter y su integridad. O sea que a los candidatos hay que considerarlos. ¿Cuál es la posición en estas cosas que nos interesan a nosotros? Pero también su carácter y su integridad. ¿Cómo podemos enfrentar este desafío? De nuevo San Pablo nos da una manera. Asumirnos el modo de pensar de Cristo. Es decir, pensemos como Cristo. Tómense un tiempo sin conectarse a las redes sociales. Y pasen un tiempo con la Sagrada Escritura y el Santísimo Sacramento. Cuando usted vaya a formar su conciencia sobre quién va a votar o por quién va a votar usted. Desconéctese de las redes sociales. Desconéctese de eso. Pase tiempo con el Santísimo. Pase tiempo con la Sagrada Escritura. Pase tiempo con el Catecismo. Busque lo que dicen. Busque el récord de cada una de estas personas para ver cuál es su posición en las cosas que a nosotros nos importan y nos interesan. Sean voluntarios en un comedor de beneficencia. Un refugio para personas sin hogar. Un centro para mujeres embarazadas con dificultades. Sirvan a los pobres, a los necesitados, a los marginados. Oren con frecuencia, dejando que la fe oriente su participación política. La participación en la vida política también requiere juicios sobre circunstancias concretas. Si bien los obispos ayudan a formar a los laicos de acuerdo con principios básicos, no les dicen que voten por ciertos candidatos en particular. En estos asuntos, a menudo complejos, es responsabilidad de los laicos formar su conciencia y crecer en la virtud de la prudencia para considerar las muchas y variadas cuestiones del día con el modo de pensar de Cristo. La conciencia es un juicio de la razón, mediante el cual uno determina si una acción es correcta o incorrecta. Pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1778. No nos permite justificar hacer lo que queramos, ni es un mero sentimiento. La conciencia debidamente formada, según la revelación de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, es un medio por el cual se escucha a Dios y se disierne cómo actuar de acuerdo con la verdad. La verdad es algo que recibimos, no algo que hacemos. Solo podemos juzgar usando la conciencia que tenemos, pero nuestros juicios no hacen que las cosas sean verdaderas. Por eso, continúa el documento, es nuestra responsabilidad aprender más sobre la enseñanza y las tradiciones católicas, participar en la vida de la Iglesia, aprender de fuentes confiables sobre las cuestiones que enfrentan nuestras comunidades y hacer todo lo posible para hacer juicios sabios sobre los candidatos y las acciones gubernamentales. ¿Cómo vamos? Muy bien. Sobre las elecciones, yo creo que sería muy bueno que los papás pusieran cuidado y pedir que el gobierno no intervenga tanto en la educación, porque esa manera de prohibirles que, o de querer que les hablen a los niños de la diferencia de género, de todas estas cosas que ni siquiera deberían de saber, no les aprovecha nada. Por eso es muy importante, mis hermanos, si usted puede hacerse ciudadano de los Estados Unidos, hágase ciudadano de los Estados Unidos. Con eso usted no deja de querer su país de origen, usted no deja de tener la sangre de su país de origen, no le va a cambiar el acento al hablar por hacerse ciudadano. Es el beneficio de los mismos. Pero va a poder participar del proceso. Yo siempre digo, aquel que no vota, no puede quejarse, no puede reclamarse, no puede decir nada en contra, porque sobre todo si tuvo el derecho de poderlo hacer y no lo ejerció. Entonces, ah, que es que mi voto no cuenta. Eso es mentira. El voto cuenta. Que no podamos estar de acuerdo cómo es el sistema electoral es otra cosa. Pero entonces participemos del proceso y busquemos cómo cambiarlo, si es que necesitamos cambiarlo. Pero mientras este sea el proceso electoral, participemos de este proceso electoral. Por eso es importante hacernos ciudadanos para poder participar de este proceso. A los votantes, siempre en el tiempo de votación, mandan una libreta con los candidatos, y ahí más o menos dicen las propuestas. Se recibe, se recibe un folleto con cada candidato, con lo que ellos aprueban, lo que no les gusta, lo que promueven. Para cada proyecto de ley también hay, y hay personas que escriben a favor, y hay personas que escriben en contra, y todo eso se lo ponen, se lo ponen en el documento. Es importante leerlo también. Había que ver, leer sobre la educación escolar, que tanto pueden intervenir también el gobierno en evitar, con lo que no están de acuerdo los padres. Continúa el documento. También debemos buscar la sabiduría, como nos enseña la Sagrada Escritura. Dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles. Están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. No estoy seguro de que en qué referencia de la Biblia no había visto esta abreviación que tiene ahí. S-A-N. San. ¿Será de Santiago? Es probable que sea, porque Santiago lo había visto yo de otra manera abreviado, pero es probable que sea Santiago. capítulo 3, 17 y 18. Ya vamos a casi concluirnos. Faltan dos párrafos. Dice, la enseñanza de la iglesia, además, ofrecen, las enseñanzas de la iglesia, además, ofrecen una visión de esperanza, donde abundan la justicia y misericordia, porque Dios es la fuente infinita de toda bondad y amor. Con esta sabiduría y esperanza, podemos encontrar una manera de inclinarnos, como lo hizo el buen samaritano, a pesar del miedo y las divisiones, para tocar y curar las heridas. que Dios los bendiga mientras consideran y oran sobre estas decisiones desafiantes. que Dios bendiga a nuestra nación con verdadera sabiduría, paz y perdón mutuo, para que podamos decidir juntos, a través de nuestros procesos democráticos, defender la dignidad de la vida y el bien común. fíjese, esta es la introducción, la introducción a... El numeral que Dios es del catecismo de la iglesia católica, 1778. 1778, sí, 1778. Es sobre la justicia social de la iglesia. Sí, déjenme buscarlo de nuevo por acá, que aquí estaba. Sí, era, la conciencia, dice, es un juicio de razón, mediante el cual uno determina si una acción es correcta o incorrecta. Y ahí es donde menciona el catecismo número 1778. O sea, que cada quien es responsable de votar a conciencia. A conciencia. Que nadie le diga por quién votar. Ni por simpatía ni por guapo. Que nadie le diga por quién no votar. Ni porque me cae mejor. Ni porque me cae bien este hay que votar por este, ni porque me cae mal este voy a dejar de votar por este. Forme su conciencia. Para formar la conciencia hay que dejar a un lado, fíjese, porque por eso, por eso es bien importante, por aquí decía, aquí está, debemos considerar no solo las posiciones de los candidatos, sino también su carácter e integridad. Su carácter e integridad. Así es que mis hermanos, este año es un año muy importante para la vida en los Estados Unidos. Participemos. Fíjese que yo cuando me hice ciudadano, mi juramentación como ciudadano fue un día 4 de octubre del año 1992. Noventa y no, noventa y sino en 1992 que me hice ciudadano de este país. Resulta que en la ceremonia de ciudadanía éramos como unas 40 personas, nada más las que estábamos. Y el juez iba llamando uno por uno para juramentarlo individualmente y entregarle el certificado de ciudadanía. Resulta que llamó a todos y yo fui el último y me quedé sentado y dice el juez, pues muchas gracias por venir, ya hemos terminado. Y entonces le digo, discúlpeme señor juez, pero y yo, ¿qué pasó? Y dice, no, me dice ya, yo ya terminé con todo, pero mire, aquí tengo la carta que me llegó, que yo tenía que presentarme hoy. Mi esposa se hizo ciudadana ya, usted la acaba de juramentar. Los dos recibimos la carta. Aquí está y el juez la leyó. Y sí, vio que a mí me habían citado para ese día, pero por alguna razón él no tenía sus papeles. Entonces me dijo, hagamos una cosa, ¿por qué no regresas la próxima semana? Y le digo, señor juez, ¿se da cuenta usted que hoy es el último día para registrarse, para votar en las elecciones presidenciales de 1992? Y le digo, yo quiero votar, quiero participar de estas elecciones. Cuando le dije eso, me dijo, ¿sabe qué? En un papel me escribió, firmado y sellado por el juez, de que yo ya era ciudadano americano y que podía registrarme. Para votar. Y ahí a la salida de la corte, ahí estaban registrando para votar. Ahí me hice. Haber pensado, este va a ser un ciudadano responsable. Porque hay muchos que son ciudadanos, aún nacidos aquí. Aún nacidos aquí. No quieren votar. Y mire, hay tanta facilidad, que hasta desde la casa podemos votar. Nos llegan a la casa, desde mi casa yo puedo ejercer mi voto y mandarlo por correo. No tengo ni siquiera que ir a pasar líneas y a saber tiempo, pues en las urnas para votar. Puedo tomarme el tiempo en casa para votar a conciencia. Para votar a conciencia. Esa es la facilidad que hay aquí para votar. Casi siempre ponen casillas. A mí siempre me ha tocado casillas cerca de mi casa. Gente que es este voluntaria. Sí. Y este digo, no es difícil como en nuestros países. Sabes que con las pillabes no te dan la papel que necesitas para votar. No, aquí te llega a tu casa, lo haces por correo o vas y votas. Y siempre está muy accesible para llegar. Sí. Sí, muy accesible, bien fácil votar aquí en los Estados Unidos. Y hacerse ciudadanos, sí, pues ahora ya es un proceso un poco más largo, cuesta dinero. Largo y claro. Verá, cuesta dinero, pero creo yo de que es importante, es importante hacerse ciudadano. Hay, por ejemplo, Caridades Católicas, tiene talleres de ciudadanía, verá, donde también le ayudan a llenar todos los formularios para que no gaste, pues, en abogados. Ellos le ayudan cómo llenar formularios de ciudadanía. Como ven, mis hermanos, la fe también nos lleva a participar en los procesos políticos, en los procesos públicos, en los procesos civiles del país donde nosotros vivimos. Es parte de nuestros derechos y es parte de nuestras responsabilidades como católicos. También el participar de todos estos procesos. A ver, mis amigos de Facebook han estado un poco calladitos en esta mañana. No, mire, ya aparecieron varios aquí. Quizás tenía que refrescar por acá. Vamos a ver quiénes nos están acompañando en este día. Irma, buenos días. Gracias por sus saludos, por sus bendiciones. Agustín, gracias también por estar con nosotros y dice, gracias, José, por recordarnos nuestra obligación de ejercer nuestros derechos. Mi querida Mercedes también nos dice, hay que informarse, pero de fuente fidedigna. Exacto. Muy importante. Yo no puedo informarme ocupando las redes sociales y ver qué dicen mis amigos y ver qué dice esta persona, que es un influencer y que lo voy a seguir. No, debo de informarme con fuentes dignas de confianza. Fíjese, la iglesia nunca nos va a decir por quién votar. Nos va a decir cómo formar nuestra conciencia para que nosotros decidamos por quién vamos a votar. ¿Verdad? Claro. Entonces es muy importante, muy importante. Irma, Vero, muchas gracias por estar con nosotros. Dice Irma, tengo tres hijos mayores y no les gusta votar. Sí, es importante. Esa es mi pregunta. Claro que es importante votar. El que no vota, está llevando a este país a la perdición. Y no tiene derecho a quejarse. Y no tiene derecho a quejarse ni tiene derecho a reclamar porque no ejerce el voto. El no votar no importa. Fíjese que yo no le estoy diciendo por quién vote. No importa por quién va a votar, pero aquellos que no votan son los que están llevando a este país a la perdición. Porque no están ejerciendo el derecho al voto y la responsabilidad que tienen de votar. Es una es una cosa muy, muy importante ejercer el voto. Juan nos dice en California desde junio del dos mil dieciséis hay opción para terminar la vida. Es lo que le decía. Requiere que la persona tenga menos de seis meses de vida y que le pida a un médico terminar su vida. Porque hablábamos de que yo no estaba seguro. A veces le dice que tenga menos de seis meses de vida. Solo Dios sabe cuándo. Los doctores le pueden decir, bueno, le queda tanto tiempo de vida, pero tantas cosas que han surgido de que le dicen a alguien, mire, no, ya no tiene esperanza y viven muchísimo tiempo. O a algunos le dicen, no, 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 le queda todavía mucho tiempo y al poco tiempo mueren. Entonces la vida solo Dios sabe cuándo se va a acabar. Por eso la eutanasia nunca es una buena opción. No es recomendable. Es una buena opción. No es una buena opción. ¿Por qué? Porque nunca la puedo tomar con mi mente libre de toda preocupación. No puede ser una decisión tomada a conciencia. No puede ser una decisión tomada libremente sin que nada me esté forzando a tomarla. Gracias, Juan, por la aclaración que nos hizo. Agustín nada más dice, esto ocurre cuando se es responsable. Esperanza, buenos días. Dice, a mí me tocó votar en la segunda elección del presidente Obama. O sea, que ya en esas elecciones ya le tocó votar ahí a mí. Creo que me tocó votar en el 92. Creo que fue cuando quedó Clinton. Me parece que fue Clinton el que quedó en esas elecciones. Esperanza nos manda también un abrazo para todos. Irma nos manda a decir gracias nuevamente. Así es que qué bueno, mis queridos hermanos, que le di actualizarse aquí a mi página de Facebook porque no había visto todos los comentarios que estaban llegando. Bueno, mis queridos hermanos, con eso los dejo este día. En alguna otra canción, de aquí a un mes, una vez al mes, de aquí a las elecciones, vamos a leer estos. Porque estos son cinco volantes para que las parroquias los puedan poner en sus boletines y los puedan distribuir. Ya vamos a poner nosotros también en nuestro sitio de Internet toda esta información. Y vamos a tratar de poner estos volantes también aquí en San Stanislaus en nuestro boletín. Ojalá que podamos hacer. Lo único es de que es el volante reverso y derecho en español y otro reverso y derecho en inglés. Entonces, si van a ponerlo en el boletín, pues habría que poner los dos. Eso es lo único. Bueno, mis queridos hermanos, nos veremos el próximo jueves en este programa suyo compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Disfrutemos de nuestro cafecito. Está todavía el clima para disfrutar café, aunque hoy por la tarde ya vamos a llegar a los 80 grados, a estar en 83 grados hoy por la tarde. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Amén. Hasta la próxima. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Radio Católica.